Bueno Endurator, ya estoy aquí en la cima de Sierra Cortina, es decir que no puedo hacer más porque no llevo pelote y la verdad es que es incómoda. Vamos a hacerla Super Enduro, pero a ver si encuentro una variante que subí andando una vez, que es un poco más bruta, una bajada un poco más bruta, con unos cortados un poco más bestias. Y si veo que está ciclable para bajarla, la bajo y os la grabo. Espero que os guste esta bajada y ya sabéis, si venís aquí a Benidor tenéis que hacerla Super Enduro, tanto la normal como la variante y la bajada también del chamo, que son dos bajadas muy 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 divertidas y con mucho flow. Y ya depende de esas, pues ya podéis hacerla Super Enduro y alguna más que hay. Alguna más que hay, hay bastantes. Pero bueno, hay que hacerlas. Bueno, voy a bajar la grabada, la voy a grabar la hojada y espero que os guste. Nos vemos. Bueno, creo que es esta. Vamos a ver cómo está y si está bien. Pues nada, te damos cera. Esperad un momento. Me he desbloqueado. Me he desbloqueado. Bueno. Me he desbloqueado. 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 Gracias. 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 ¡Qué buena! que buena, que curva, pero yo me acuerdo que aquí había entrado, loco bestia, uoh, que bajadita, aquí la han desmontado, uoh, 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 la he metido la rueda ahí de lado, uoh, uoh, que tal ha saltado, uoh, que tal ha saltado, hay aquí, vamos a probarlo, vamos allá, a ver que tal se me da el salto este, uoh, me ha faltado un poquito, me ha faltado un poquito, creo que esta ya es la, el empalme de la Super Returo, hey, hey, que te vas, loco, que te vas loquico, que vas pa'l barranco, vas pa'l barranco loco, loco, que te vas pa'l barranco, loquico, me cambia, me cambia, que buena, hostia, pues se me ha bajado, que te vas, loco, que te vas, loco, que te vas, loco, que te vas, trae, ah El asma me mata. Bueno, es decir, que pensándolo bien, a ver, está chulo esta variante, pero yo me acuerdo que estaba más chula cuando tenía los drops bestias, quiere decir que si hacemos la de la izquierda, la variante que casi todo el mundo hace, pues los saltos esos que tienes al principio están bien, lo que pasa es que el salto este que hay aquí, pues es un poco más tocho que los otros, y si quieres puedes practicar y empezar a coger confianza, pues este viene bien ese, bebemos un poquito de agua y volvemos a continuar. La variante que hemos hecho, se dice la variante de los descenders, por eso, porque habían hecho drones más tochos, bueno, vamos al lío otra vez, aquí en este camino, está aquí la entrada de la continuación de la senda. aquí lo que no quiero es meterme al túnel, porque si no luego me va a tocar subir bastante pies, entonces, a ver si puedo, bueno, empezamos otra vez, aquí me acuerdo que me cortaron, como una máquina, ha pillado, la tija está entera, hace muy buena temperatura, el día está cerrado, o sea que son los justos para disfrutar, así que voy en manga corta y pantalón corto. ¡Qué buena! Creo que era por aquí. a ver si puedo hacer el drug este gitano aunque creo que este drug ya está, este drug creo que me lo he pasado no, 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 no creo que era la izquierda, nos hemos metido al rocogro como este que era la izquierda no, 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 no pero donde coño me he metido vale, era por aquí bueno, me metí en el túnel y me perdí perdí el equilibrio vamos para arriba ahí va, ahí va ahora al canto joder, cortado al canto esto es una pista de patinaje ahí va, ahí va, ahí va pista de patinaje telita menuda torta me he dado bueno, torta me he dado dos tortas el suelo este el suelo este esto es un peligro señor alcalde de Benidorm esto es un peligro que venga un manchego aquí a pasear y se pegue una torta del copón pues como que no es que torta me he dado y menos mal que es súper liso menos mal porque si llega a ser áspero telita ahora o Gracias. 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 ¿Es un huevo? Oye. Oye. Me he roto el codo de milagro, señor alcalde, de venidor. esto hay que arreglarlo eso he dejado las rodillas el codo vamos que ves a dos veces el suelo vamos a la tercera un peligro he roto el pantalón hago en hago en el alcalde de Benidorm hago en hago en mi Gracias por ver el video.